Los años me van ayudando, algunos kilitos de más tampoco me van a ayudar, pero voy a tratar de conseguir esta medalla. Esta medalla nos darán a los y las que lleguemos al final. Quería explicar un dos palabras. Esta medalla está producida por una organización de comercio justo en Indonesia. Yo he tenido la suerte de visitar esta organización, y es impresionante todavía.